¡Ale, vayga! ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y andaré ¡Este grito mexicano, pariente! ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y andaré Pero si bien como solitas esta borrachera ya andaré Pero ¿qué cuándo de tu casa de ti a tarde mirando ya andaré? ¡Vamos a la mesa para la cuantos días! ¡Ale, vay! Me vengo a verte siempre me voy desbagando Es que tengo mala suerte o es que me fallo visando y andaré Pero si bien como solitas esta borrachera ya andaré Pero la cuanta se comienza conmigrera floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ando emborrejando y a pesar Y es un deseo, yo quiero seguir tomando y ándale Pero si eran como solinas, esas borracheras y ándale Pero que me llamas por las horas haciendo botellas y ándale